Niña la hambre ¿Pero qué es Willy? Es un cabernícola Un chamán ¡Naruto! Cuidado con Naruto Es el mismísimo ¡Rosengan! ¡Rosengan ya! Como hace Naruto Fuera Ese es Kabuto Ese es Skorbuto Que me habéis tirado mi gorro de Hexer Estoy muy fuerte Tira a este Evoluciona Me ayudas a ponérmelo Claro que te ayudo Evoluciona Se mete en la cueva Se mete en la cueva Se mete en la cueva Ven que te voy a enseñar A inventar la rueda Espera que te voy a enseñar yo a inventar el fuego Si señor conmigo Que soy hipster Déjame Odio a los hipsters ¡Naruto! Oh que buen puñetazo El barbudo es asqueroso Que huele mal Dos Tres Toma dominales Un minuto de silencio Que ha visto el fuego Y como no había visto nunca Pensaba que no dolía Pensaba que no dolía y se ha tirado Estamos contigo Esto para el pelo Para secarte el pelo después de ducharte Vienes genial eh Me acabo de pegar una duchita Tú eres el único que si pude Me acabo de pegar una ducha y mira como me seco el pelo ¡Wooow! ¡Eh chico mosca como aprovecha con el secador! ¡Ostras naruto! ¡Casi! ¡Chico mierda! Y ahora ¡Chico mierda! No chico mierda tío Y se tira al fuego Y se tira como si de una piscina se tratara Claro como una caca Que así huele más ¿Sabes que una mierda cuando la quemas huele más? Ay por eso Las quemas Por eso hay gente que lo pone delante de los portales No es para que lo pises Cuando madures te lo explico Voy a conducir el barco Pero que haces tú Cuando madures Te he agarrado de la nuca Chicos tengo una mala noticia Mira se acercan en un banco de tiburones Tener cuidado ¿vale? Estoy esperando ¿Un banco de tiburones? Pero no será la cancha No tengo pillado no puede hacer nada eh Está jodidísimo Meteros en el Meteros en el Venga bobo Voy a bajar la caja Estoy empezando a pensar Que aquí ha pasado algo raro eh Pero mira Al tiburón Al tiburón Esperad que estoy bajando la caja Esperad que alguien se monte Oye esta muerta que lo sepa Montar en la caja que la estoy controlando Lo intento pero no pudo Tiene mucha fuerza eh Hombre es que mira que bíceps Ahora Bajala que me subo Que nunca he visto una de estas Estoy bajando ¿no? Ojo ¡Ojo! ¡Ale Envi! ¡Ale Envi! ¡Terrible esto! ¡Terrible! ¡Te grabo! ¡Te grabo el vídeo! ¡Vamooo! ¡Ayuda! ¡Falgam, ayúdame! Estoy con la GoPro grabando todo esto En riguroso directo ¡Hostia que boletazo! ¡No! ¡No, otro no! ¡No! ¡Doble tiburón! Me da igual que juego con los dos, eh ¡Quita! ¡Doble tiburón! Si que estaban hambrientos, eh Estos tiburón Está muy duro, eh Le está costando tragar a Lesslie, a Lesslie está duro, eh ¡Dale fuerte! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Socorro! La puta rata esta, cabernícola ¿Pero qué dices? ¡Toma, como! ¡Que te come! Voy a subir aquí contigo, si no te importa Me da un muro los tiburón ¡No huele! ¡Ayúdame, Aloya! Yo puedo contra los tiburones Me da igual todo, no quita ¡Yo maté a la bestia! No me lo puedo creer, tío, no sé cómo se sube Vale, Aloya, aquí estamos bien, aquí estamos a salvo de los tiburones Quítame a la bestia, quítame a la bestia Se le está comiendo dos tiburones y sobrevive No lo entiendo ¿Ha sobrevivido? Ya, pero si sigue ahí pegándose con un tiburón A ver, voy a ver, tengo que verlo Quítate, quítate Bueno, aquí hay un tiburón que la tiene tomada con una barandilla Es decir, no puede ser esto ¿Has visto el tiburón de la barandilla, Aloya? Sí, lo estoy viendo Un poco obsesionado, ¿no? ¿Le doy un puñetazo? No, que te la devuelve ¡Ah, Aloya! Ya te dije que te la devolvía Hay uno toqueteando Quítate, aguanta contra el tiburón Coger este tiburón, de verdad ¿Pero cómo puede ser esto? O sea, no entiendo nada Bueno, porque el hombre contra el animal La naturaleza, sí No, no, que sigue peleando Pero bueno, pero bueno ¿Dónde? Aquí tiene que haber gato encerrado Mira, mira, mira Desde vuestro ángulo parece que soy yo el que está sufriendo Pero es él Mierda, mierda, mierda ¡Corre Aloya, sube, sube ahora! Cuidado con la cola, cuidado con la cola Te avisé Esa cola es peligrosísima Oye, mira como toquetea, mira como se rasca con las... Con las cositas esas Ay que me da con la aleta en la cara Son raro ¡Claro ya, Titani! ¡¡Titani! ¡¡Titani! ¡Bueno! ¡Aguanta! Yo veo que ahora ya sabe trepar ¿Pero aquí, ¿tomuno sabe trepar outta qué? ¡Cuidado Aloya! ¡¡¡Uy, uy! ¡Ese tiburón! ¡Esle espectacular! Esle espectacular ahora mismo ¡¡¡¡¡¡Aaahaayahoo!!! ¡¡Sobreleviven los tiburones! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sobrevivió a los tiburones! ¡De película, eh! ¡El tiburón! ¡Me encanta que va para ti! ¿Cómo aguantamos, eh? ¿Cómo hemos aguantado el hundimiento? ¡Qué rabia! ¿Has subido, eh, Zargan? Yo he subido, he subido. ¿Y la batalla de Alephi contra el tiburón? Bueno, bueno. Contra los tiburones. ¿Contra los tiburones? Vamos a hacer, vamos a... Pero, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza, Alephi! Yo aprovecho aquí la... ¡Naruto! ¡Sigue tiburón, chiva! No, 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 agárrate aquí. ¡No, ahí no, ahí no! ¡No! ¡Aquí aprenda! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Estoy volando! ¡Estoy haciendo un ataque especial, ninja! ¡Se ve todo, se ve todo! ¡No, no, 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 chicos! ¡Aguanta, Naruto! ¡Ayudadme! ¡Fuera de aquí! ¡Agárrate! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ahora bueno! ¡Una cata! ¡Guau! ¡Fuazas! ¡Fuazas! ¿Este cabernícola, de verdad? ¿Este cabernícola? Lo chupa, lo chupa ahora, lo chupa. ¡Lo chupa, lo chupa! ¡Yo voy a descansar! ¡Quién lo chupa! ¡Alef! ¡Eh! ¡Lo chupa! ¡Quién lo 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 chupa! ¡Me ha recogido con la barba, eh! ¡Que sigo vivo! ¡Los ojitos! ¿Qué haces ahí? ¡El engañifa! ¡No, el engañifa! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Perdón, perdón! ¡No, el Tiki! ¡Te ha querido tirar! ¡Te ha querido tirar! ¡Mira! ¡El engañifa! ¡El engañifa! ¡No me echas engañifa, eh! Los muertos hablan. ¡Cállense la boca! ¡No! ¡Es engañifa! ¡Y me acabo de caer! ¡¿Pero cómo me he caído? ¡Estaba agarrado! ¡No, el engañifa! ¡Garuto! ¡Que estaba agarrado y podía poner los pies! ¡Naruto, sujétate! ¡Como tú sabes, Naruto! ¡Buenísimo, Naruto! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Naruto, que vamos a caer los dos! ¡No! 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 ¿Hay que sigue vivo? No sé dónde estoy, eh. ¡Te engañaría! ¡Baja! ¡Baja por mí! ¡Baja por mí! ¡Si tienes huevos! ¿Estás en un ventilador, Fargan? No lo sé, la verdad. Porque no me puedo ver. Pues ahora lo va a chupar. ¡Que chupe! ¡Baja, cobarde! ¡Baja, cobarde! ¡Baja, cobarde! Y Fargan, si aguanta, no un ventilador, chupándolo hacia abajo. ¡Baja, cobarde! ¡Baja, cobarde! ¿Dónde está? Pero si es que no puedo verlo, es imposible. Y aunque vaya... ¡Baja, cobarde! ¡Baja! ¡Baja! ¡Está metido entre los ventiladores! ¡Es la tínica de Naruto! ¡Baja, cobarde! ¡Se cae ya! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está pasando algo, eh. Me siento que… ¿Sabéis algo que yo no sé? ¿Esos son lloros? Trepan. Sabemos trepar. Lo ves, los otros lo son. Que hay que trepar, Willy. Solo es trepar. Cada vez que estés a punto de caer, te intenta trepar. A ver, a ver. Toma, ha trepao. ¡Oh, Dios! Lo que te ha dicho, te lo ha explicado, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Aroya! ¡Has venido tú! La albondiga, la albondiga de Naruto. La albondiga de Naruto. No, es un Rasengan. Dámelo. On… No quiero yo solo. La… Vi… Espera, que hagas vi. Te voy a rendir. ¡Aaaal! ¡Aaaal! Te vas a caer, Bob. Aventable la onda vital. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, pedazo de caca. ¿Eh? ¡No! ¡Que no va a poner las dudas! ¡Ya sé lo que soy! ¡Que vas tú! ¡Que se cae, se cae! ¡Mira, mira, mira cómo aguanta! Pero, tío, este es la vez. Este es la vez, tío. Nada más. ¡No, no, no! ¡La salchichota! ¡Caca, chicos! ¡Caca, chicos! Aquí todo el mundo se salva. Esto es increíble. ¡Dios, qué salchichota! La salchichota… La salchichota… Para… ¿Qué cojones? ¡Uf! ¡Aaaaaaah! ¡Se cae! La salchichota, tío. Mira, Willy, cómo pasa la juega, eh. Yendo pa' un lado, pa' otro, siempre por el medio… Muy bien, eh. ¡No, no, no! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ehh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamooos, salchichita! ¡Je, je, 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 je! ¡I do una sin hacer nada! Yo he para el Epi, eh. Hay que ir para el Epi. Mira, hay que ir a mirarte porque lo estaban haciendo espectacular. Pero ha sido verte y terrible. Mira, es que… ¡Cuidado esto resbala, eh! ¡Esto resbala! ¡EH! ¡Aaaah! ¡Acidente! Demandado al metro Voy a demandar al metro Creo que los musculos influyen Demandado al metro por Por no limpiar esto No, voy a pegar una demanda Que va a ser terrible Es que mira, pasas por aqui, mira lo que pasa Willy Vienes por aqui y haces Ya esta chico mierda Vete de aqui Tu con el agua no te llevas bien Si me llevo bien Uy me he robado Uy Que accidente Bueno, bueno chico mierda Bueno, bueno, bueno Un chico hipster que habia venido a mirar solo Estabas mirando demasiado Cuidado con chico mierda Que se viene arriba Es que hay que bajarle los olores Bajemos los olores La espiñada, el que va a caer Voy a ser yo Ahí chico mierda Ya Que no suba Que no suba chico mierda He subido No tío, ya pasaba el tren Pero hay trenes que pasan dos veces en la vida Bajad, bajad Bueno, yo aqui viendo la avenida Bueno, 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 venga Viene, te mete un puñetazo Pero mira Yo ya para otro baño Tío No Me voy, me voy, me voy Chico mierda, chico mierda Que no suba, que no suba, chico mierda Bueno, me tengo que agarrar que no hay que ser un puñetazo Pero que esta pasando Chico mierda ha caido, ha caido chico mierda Si Uh Bueno No No Naruto, tu si puden subir Jajaja Jajaja He pudido, he pudido Jajaja Si puden No, accidente Ay, que tropiezo Eh, chico mierda Le he visto aqui, le he visto aqui, escondido ¿Donde? Que engañifa Ah tío, esto es increible tío Chico mierda esta escondido Chico mierda esta escondido ahi Me voy a cambiar el mando creo yo eh Chico palo Chico palo ha vuelto Pero tío, que me va dando un golpe Con eso haces mucho daño eh Elévalo con el triangulo Pégale a alguien A mi no, a mi no Mira, mira, mira Un golpe, dos golpes, tres golpes Cuidado, chavales, chavales No pelees, chico mierda esta arriba de las escaleras Chico mierda esta haciéndole engañifa El engañifa no Es que esta barandilla esta llena de mierda Esta barandilla esta llena de mierda Si que es verdad, esta suena Lo de David es increible tío Lo de David es increible tío No, pero que me he muerto igual Sube coño Sube Que bueno Señor hipster Donde esta? Ha sobrevivido Me acabo de autonockear Yo mismo Que bueno esa patada Que recurso eh Chico mierda No 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 está durando demasiado esto ya eh hay que tirar a chico mierda que no cae ahora nooo naruto ha muerto chicos tenemos que ponernos en pie muchachito chico mierda se levanta en un segundo esto es la leche esto es la leche esto es la leche macho que vergüenza yo creo que esta pasando algo eh empate 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 estamos la actividad y ahora ya se levanta en medio segundo el engañifa va ganando eh claro que no el engañifa es el engañifa en los pelillos del culo la ha vuelto a hacer el engañifa esto es increíble lo que no sabéis es que el auto tiene la técnica ahí me mata pero tengo un golpe pero que es esto que vergüenza no 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 pero como puede ser este juego que vaya tan mal es hacer algo rarísimo no me lo puedo creer ay chico mierda no me lo puedo creer que vaya tan mal bueno bueno es que chico mierda da todos los botones yo creo que da todos los botones eh pero no ves que no quiero hacerte daño no vamos vamos chicos mierda mierda es que te enfocas en una mierda pero que a lesbys a lesbys va ganando deberías hacer honor a esos músculos y tirarte por aquí a ver si sobrevives a la caída te lo haces pero bueno no bueno al menos no ha ganado es lo importante que va sobrado que va sobrado que va a ir diciendo eso tres rondas sois bobos te lo digo no vuelvas a acercarte te lo aviso que no seaselo pero bueno pero que va dando cabezazos el chico mierda solo falta que nos digan que nos acerque nadie aquí no huele nadie que me dejes en paz que no me deja levantar ya esta te lo has ganado que no puedo levantar a la gente no me lo deja no me lo permite yo estoy aquí golpeando y no cae nadie nooo Naruto hundido eh bueno que se va solo Naruto esta hundido pateadita y no sigo contigo Willy esta tirando de cadáveres al mar eso es super peligroso eh uy la caca la caca flota bueno Willy ya esta haz lo que quieras no hemos ganado ninguno de los dos mira sigo mierda estoy claro es que la caca flota eh era una mierda flotante pero no he aguantado mucho la verdad hay alguien moviendose por aquí hay alguien moviendose por aquí abajo he escuchado a alguien haciendo flop flop mira 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 por aquí flop 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 ahora ya te mereces ganar no mira mira uy cuidado vale ahora izquierda con el con el L1 y le das a la X para subir hacia arriba ahí esta y ahora vas uno y otro uno y otro ahí esta guapa no vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo L1 L1 X R1 X A1 EGAÑINFA TE HA EGAÑAO ANOYA TE HA EGAÑAO ah no es que arrolla claro es que arrolla trepa ahí muy bien eh increíble ha salido por donde no se puede salir eh ha salido por donde no se puede salir eh exacto exacto sea ha salido por donde no se puede salir jajaja lo intenté la verdad que engañifa ehhh a ver misa lo que tienes que hacer no eh eehh que engañifa se la ha llevado se la ha llevado oye el palad que quieres perdon 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 tienes referencia de la medicina perdon 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 Perdón, me voy para allá No se repita ¿Sabes lo que te digo Willy? Willy, te merece ganar Te merece ganar, me voy Me voy, ha sido un placer ¡Te merece ganar Willy! Que no, que no Si, que si, te lo mereces Atenta, atenta, mira lo que voy a hacer ¡Ole! ¡Ole, que bonito! No me lo esperaba, eh No me lo esperaba eso ¡Ole! Pero bueno Pero bueno, ya solo por eso merece una ganada Ah, ya solo por eso merece que le tire esto ¡Ah! Encima cierra el telón Encima cierra el telón, se acabó la función Chavales Está juguetón, eh ¡Me ahorco, me ahorco! ¡Socorro! Tío, de verdad, que después de todos Esos malabares, haya ganado Un chico que se estaba ahorcando No, me estaba ahorcando, eh No es broma, gracias Chico Tribu no tiene nada Por favor Ayudemos al Chico Tribu Una alianza, Chico Cabernícola Yo no me la lío Toma, haríate con esta, díselo Alíate con esta Toma Es que joder ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es focus! No, tú me has tirado antes ¡No! ¡Chico Tribu! ¡No! ¡Chico Tribu! Has tirado al Chico Cabernícola ¡No! 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 Me toca, cojo el relevo Focus Sube las escaleras, aunque me cansa bastante Estoy muy cansado Ahí está, ahí está, tírale Es que no puedo, no puedo Pesa mucho con esos músculos ¡Te tiro yo! ¡Es pura fibra! ¡Te voy con él! ¡Sí! ¡Pura fibra! No rompas más Mi pobre corazón Pero que ha atravesado Cuidado con Fargan, eh Y Fargan, otra, otra Ya ganó lo de antes así Y otra más No, 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 hay que ayudar a Chico Alambre No, ¿cómo era? A Chico Tribu Vale, ya me mato de solo, no os preocupéis Sí, sí, además doy fe, eh Ayúdame, Aroya, por favor ¡Ah! ¡Naruto! Dicen Naruto y viene a por mí ¡Ayuda! ¡Chico Tribu! ¡Chico Tribu, ayuda! ¡Ayudad a Chico Tribu! No puede caer ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Cuidado! Yo no quiero pelearme con Chico Tribu ¡Cuidado con el engañifa! ¡Cuidado con el engañifa! ¡Tírale, tírale! ¡Cuidado con el engañifa! ¡Has pegado a Chico Tribu! ¡A Chico Tribu no se le pega! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Me voy con él! Buenísima Espere, espere, que no se levanta ¿Quién viene? ¡Chico Tribu! ¡Chico Tribu está en peligro! ¡Chico Tribu está en peligro! ¡Chico Tribu está en peligro! ¡Todo es ayudarle! ¡Chico Tribu, quédate ahí! ¡Sí, mejor! ¡Uma! ¡Vamos! ¡Eh, que Chico Mierda está ahí! ¡Que Chico Mierda se ha engañado! ¡Me estoy manchando todo! ¡Lo estoy manchando! ¡No, Chico Tribu! ¡No, Chico Tribu no! ¡Ahí, tírale, tírale! ¡Chico Tribu, agárrate! ¡Mira, mira, Chico Mierda! ¡Es el engañifa! ¡Chico Mierda es el engañifa! Me tiré para ayudarle y no le pude ayudar ¿Puedes salir de ahí si quieres? Sabíamos que Chico Mierda era el engañifa ¡Se la hay que saltar! ¡Bueno, pues no! ¡Cóntame! Ha sido el engañifa, Vegetta Te la había que saltar, pero no sé por qué me ha fallado el botón Ha sido el engañifa, tío Mira que se lo estamos poniendo fácil que queremos que Chico Tribu gane una Eh, no mucho, la verdad porque se caigo de una ¡Que va ganando Naruto, eh! ¡Cuidado, Chico Mierda! ¡Qué patada despectiva me ha dado! ¡Ojo, ojo! ¡Se va, se va! ¡Ah! Pégale, pégale Cabezazos, cabezazos ¿A quién, a quién? ¡A por Naruto! ¡Que no, Aroya! ¡Aroya! ¡Que Vegetta te ha traicionado antes! ¡Aroya, Vegetta te ha traicionado antes! ¡Naruto, si puden! ¡Que Vegetta, Aroya, Aroya! ¡Que yo no traiciono, Aroya! ¡Que yo no traiciono, Aroya! ¡Tú ya has ganado una! ¡Que yo no he ganado! ¡Que yo no he ganado! ¡Que yo no he ganado, Aroya! ¡Que yo no he ganado! ¡Que Vegetta sí, que se le engañifa! Hostia, Chico Tribu, eh ha comido, ha comido, eh ¡Aroya, no! ¡Aroya, no! ¡Ayúdame, Aroya! ¡Me está pasando, Chico Tribu! ¡Que Aroya! ¡Que me ayudes a mí! ¡Que Vegetta está engañando! ¡Chico Tribu! ¡Al Chico Tribu no, al Chico Tribu no! ¡Que Chico Tribu me está golpeando innecesariamente! ¡Que al Chico Tribu no le pegues! ¡Que engañifa, que engañifa! ¡Niño mierda! ¡Ahí está! ¡No puedo agarrarle! ¡No me deja, tío! ¡Es que hoy me falla mogollón! ¡No sé por qué! ¡Chico Tribu! ¡No quería, eh, pero... ¡Oh! ¡No, terrible, terrible, terrible! ¡Chico Tribu, aguanta! ¡Que no puedo agarrar! ¡No me deja agarrar! ¡Agárrale tú! ¡No! Un pitecito, eh, Tribu ¡Uy, Tribu! ¡Uy, Chico Tribu! ¡No! 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 Lo ha salvado, lo ha salvado, eh ¡Ahí está! ¡Agárrale tú, que yo no puedo! ¡Chico Tribu! ¡Patadita, patadita! ¡Chico Tribu! ¡Patadita! ¡Por favor, Chico Tribu! ¡Chico Tribu tiene que ganar esta! ¡Chico Tribu, eh! ¡Datalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Caído, caído! ¡Agárrale, tírale! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno! ¡Chico Tribu! ¡Otra vez por el culo! ¡Lo ha consiguió! ¡Sí! ¡Chico Tribu! ¡Gracias! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo voy a creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chico Tribu! ¡Chico Tribu! ¡En serio, por favor! ¡Vamos a tirarnos todos! ¡A ver si toca el dirigible! ¡Chico! ¡Todo a moto de dirigible! ¡Terrible, Chico Tribu! ¡Chico Tribu! ¡Es que... ¡Vegetta está aquí! ¡Vegetta está aquí escondido! ¡Cómo lo sabía! ¡Vegetta está aquí escondido! ¡Qué gata! ¡Vegetta está escondido! ¡Chico Tribu, por favor! ¡Chico Tribu! ¡Chico Tribu, por favor! ¡Ayuda! Tío, le engañifa de Vegeta, tío. Es que le engañifa de Vegeta. Os lo tengo dicho, os lo digo, os lo digo. ¡Incendida! ¿Y con Tribun qué te pasa, chicos? ¡Os ha engañado! ¡Vegeta lleva tres! ¡Vegeta lleva tres! ¡Y ya ha ganado una! ¡Y ya ha ganado una! ¡Igual que tu rata! ¡Y ya ha ganado una, Vegetta! Ya está, ya está. El pulpo le va a hacer pagar. No os preocupéis. Tenemos que ir a por a por ñordeta y a por... y a por... Fargan. A por Naruto. Me va a la encarga hasta subir la cuesta, ¿eh? Es que hoy va un poco laja. A mí también me va mal. No puedo ni agarrar. Ven aquí, chico. ¡Mierda! Todo el mundo a por chico. ¡Mierda! Come pulpo. ¡Que Fargan va! ¡Que Fargan también yo a tres victorias! ¡Pero que tú ya ganas una partida, rata! Voy a por ti, mira. Con más rato. ¡Tú también, eh! ¡Yo no! ¡Tú también! ¿Yo sí? ¡Bueno, bueno, chico, Tribun! Sí, ha ganado una. Yo sabía lo que era eso. ¡Uka, uka! ¿Cuál he ganado yo? Una que... ¡Has ganado de suerte! Bastante de engañifa. Bastante de engañifa, la verdad. ¡Sí, sí, sí! ¡Chico, Tribu! ¡Agárrate! ¡Ahhh! ¡Chico, Tribu! ¡Chico, Tribu! ¡Chico, Tribu! ¡Chico, Tribu! ¡Uno de los mames! ¡Toma, el pulpo le hará pagar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El pulpo le hará pagar! ¡Increíble, mio! Voy a por chico, mierda. ¡Ahhh! ¡A mí no! ¡Que caigo yo! ¡Tonto! 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 ¡He caído! ¡He caído! ¡Amigo, amigo! ¡Yo amigo! ¡He caído! ¡Qué hay! ¡Solo hemos dos dos! ¡Qué hay hemos dos dos! ¡Tiene que ganar a Lesb y Fargan! NO PUEDES PERMITIRLE GANAR, NOOOOO Me ha cogido los pies Toma pulpo, toma pulpo, este, este, no, este, Bobo No, 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 no Bobo, este Empate, empate No se va a salvar VAMOOOOOOOS 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 Llevan dos victorias por engañifa de mierda Siiii ... Pobre chiquita Primera partida que a Newby pierda en este mapa Como en la serie de Naruto cuando siempre parece que va a perder pero al final gana HELLE